Bien, bueno, entonces el tema para hoy es que este 2020 la FAO y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria lo han determinado como el año internacional de la sanidad vegetal. Digamos que es un tema bien relevante porque reconocer que la sanidad vegetal es un problema global nos va a permitir reflexionar en torno a que todos somos agentes partícipes de la sanidad de los cultivos y de lo que eso implica para nuestras economías, especialmente en países que estamos en vía de desarrollo y haciendo apuestas muy interesantes por cultivos de exportación. Sabemos que nos acompañan muchas personas de Perú, por ejemplo, de Perú, de Chile, México, que son países que han hecho un camino muy avanzado ya como exportadores de productos de consumo en fresco tipo frutas y hortalizas y Colombia ha sido una exportadora agrícola interesante alrededor del café, de las flores y del banano y es creo que muy similar a la situación que tiene Ecuador. Pero desde hace unos años venimos haciendo apuestas interesantes por frutos frescos tipo aguacate, pasiflora, cítricos y esto hace que la dinámica del país y del sector agro se mueva distinto. Entonces, por eso quisimos traerles esta semana a colación el tema de la sanidad vegetal para que todos estemos en sintonía respecto a las responsabilidades que tenemos con este importante tema. Entonces, para iniciar los voy a dejar con el video introductorio al año de la sanidad vegetal que realizó la FAO. Yo soy la vida. Soy el hogar de millones de seres vivos y el sustento de otros muchos millones de vidas. Mi abundancia es prosperidad, pero mi escasez puede ser mortal. cubro la mayor parte de la tierra y mi influencia se extiende más allá. Estoy aquí desde hace más tiempo del que podrías imaginar. Pero mi mundo está en peligro. La gente debería darse cuenta y pasar a la acción para proteger mi futuro, porque vale la pena protegerme. Tu salud depende de mi salud. Tu vida depende de mi vida. Yo soy las plantas. Yo soy la vida. ¿Listo? Entonces, para ir muy en sintonía con el video, pues cuando hablamos de sanidad vegetal, estamos hablando de las plantas. Y plantas en general, no solo las plantas de importancia agrícola, sino también las plantas, todo el tipo de organismos forestales. Entonces, hablamos de diferentes tipos de ecosistemas, de pasturas, de frailejones, de todo tipo de planta que tiene un rol fundamental en el desarrollo de la vida en general y es muy importante para el sostenimiento de la vida humana. Entonces, digamos que la estructura de esta presentación está alrededor de unos puntos importantes que la FAO determinó que deben tratarse cuando hablamos de sanidad vegetal. Y el primero es que las plantas son vida, porque ellas constituyen el 80% de los alimentos que consumimos los seres humanos de forma directa o indirecta, porque aquí viene involucrado todo lo que consumimos en fresco, todos los alimentos procesados que consumimos también a través, por ejemplo, del trigo, del maíz, que son base fundamental de muchos productos y también a través de productos animales, porque las plantas son las que alimentan los animales. Entonces, por eso este gran porcentaje de peso que se le da directo a las plantas en la alimentación humana. Pero adicional a esto, pues también tienen, digamos que otro tipo de servicios que nos prestan las plantas y que las hacen muy relevantes. Dentro de ello tenemos, por ejemplo, los servicios ambientales, porque las plantas generan el 98% del oxígeno que respiramos. Esta es, digamos que una característica que le hemos atribuido con mucha fuerza a los forestales y a los bosques, pero las plantas en general son productoras de oxígeno. Entonces, nuestros cultivos también hacen parte de, digamos que, de esa gran lista de organismos productores de oxígeno. Prestan otros servicios ambientales como la gestión del agua, todo lo que tiene que ver con balance hídrico, con retención de humedad en suelo, con la toma de humedad y la transformación que se le da a los alimentos. La regulación climática a través de la temperatura y la captura de CO2, porque recordemos que las plantas a través de la fotosíntesis toman CO2 y como producto de la respiración hay una liberación de oxígeno, que es un proceso contrario al que tenemos los animales. Entonces, eso hace que sean bastante interesantes a nivel ambiental, pero para situarnos específicamente en el sector agrícola y en lo productivo, pues tenemos diferentes usos que le damos a las plantas. El primer gran uso, como les mencionaba, pues es la producción de alimentos, pero también hay otros usos como la industria de farmacéuticos, que se habla de que lo que hay patentado hoy a nivel de farmacia en el mundo, en un 40% proviene de plantas. Toda la producción de combustibles alternativos que se está generando hoy con plantas, biotanol, ese tipo de apuestas a nivel vegetal, también están abriendo un mercado muy interesante a diferentes sectores agrícolas, la producción de fibras y materiales de construcción. Digamos que hacen parte de los grandes usos que le podemos dar a las plantas. Para resaltar un poco y de forma local, y también hoy vamos a estar viendo algunos datos puntuales para Colombia, pero la importancia de las plantas radica en cuatro grandes apuestas que tiene el mundo en general y más países como los que estamos en Latinoamérica y en Centroamérica. Las cuatro, digamos que, apuestas son, primero, erradicar el hambre, pues claramente la mejor estrategia para lograr esto es la producción de alimentos, también reducir la pobreza por el tipo de, digamos que, de estructuras sociales que hay en las zonas rurales, especialmente cuando hablamos de minifundios y de agricultores pequeños, porque hoy tenemos que dividir la agricultura en diferentes, digamos que, tipos de producción, lo que es tradicional, lo que es agricultores a pequeña escala, que incluso llegan a asociarse para ser un poco más estructurados, y también tenemos que hablar de agroindustria. Pero esa apuesta por reducción de la pobreza es a incentivar y a fortalecer el trabajo que hacen pequeños agricultores, como a generar empleo a través de la agroindustria en zonas rurales. Otra, digamos que otro punto importante por lo que es prioritario proteger al sector agrícola es porque tenemos una protección del medio ambiente por todos los servicios ambientales que les mencionaba y porque se impulsa el desarrollo económico en diferentes escalas. De hecho, hoy en Colombia hablamos ya, y voy a pasar a los datos, pero de que el sector agrícola hace un aporte del 6.3% al Producto Interno Bruto. Entonces, estamos hablando ya de exportación, de producción a gran escala, que hace que la dinámica económica de los países sea un poco distinta y que podamos hacer apuestas a sectores distintos a los tan cuestionados, como la energía, la minería y ese tipo de otros sectores que mueven la economía a otro nivel. ¿Listo? Entonces, para ver datos, en Colombia el sector agrícola, nuestro suelo, el 18.9% del suelo en Colombia tiene vocación agrícola, somos un país que todavía tiene mucho territorio para extenderse a nivel agrícola, de hecho, para hacer una transformación de áreas pecuarias o ganaderas a producción agrícola y tenemos aún frontera por abrir. Entonces, somos un país con potencial, otros países de la región han hecho unas apuestas bien interesantes por sectores que se veían a nivel, digamos que climático, muy difíciles de tratar, especialmente por la baja disponibilidad de agua, por las condiciones de suelo, pero se han logrado hacer adaptaciones tecnológicas que le permiten a muchos países hoy ser muy productivos en áreas como los desiertos. Entonces, Colombia no tiene ese tipo de características, pero sí tiene una gran potencia agrícola que hay que seguir trabajando y explotando. ¿Listo? Y adicional a esto, y muy en línea a lo que hablábamos de reducción de pobreza y de impulso por el desarrollo económico, pues el sector agrícola hoy en Colombia genera alrededor del 21% de los empleos. Y es porque los cultivos tienen una demanda muy alta en mano de obra, tanto en aplicaciones, como en labores culturales, como en preparación y toda la cadena que ocupa también la producción. Entonces, todo el transporte, la comercialización, todo ese tipo de empleos que van ligados a la producción de alimentos, pues hacen parte del sector agrícola. Les trae aquí un resumen de los principales cultivos que tenemos en Colombia. Pues como somos reconocidos internacionalmente, efectivamente somos muy cafeteros, hablamos de 814 mil hectáreas de café, muy dispersas por todo el país, algunas zonas muy enfocadas hacia la exportación y hacia la asociación, otros departamentos un poco más aislados, pero somos un país cafetero todavía. Luego viene en importancia de área el cultivo del arroz, con 539 mil hectáreas, concentrado pues en zonas de clima cálido, especialmente hacia los llanos orientales, Tolima y demás. Palma de aceite es una apuesta bien interesante también en algunas zonas puntuales del país. Y luego viene plátano y maíz, que aquí también hay apuestas a nivel de producción a mediana y gran escala, pero también hace parte de los productos que tienen los agricultores tradicionales y agricultores pequeños. Entonces, con este panorama pues le damos apertura a pensar que el cuidado de las plantas es fundamental para poder mantener, digamos que un equilibrio social, para poder hablar de soberanía y seguridad alimentaria, y también para poder hacer apuestas a nivel económico en otro tipo de sectores. ¿Listo? El segundo elemento que resalta la FAO son los beneficios económicos que tiene la agricultura, y es aquí para ponerlo en cifras, nos hablan de que el valor anual del comercio en productos agrícolas se ha triplicado en la última década. Y esto viene muy ligado al tema que mencionaba previamente de la agroexportación. Entonces, estamos cambiando los modelos, estamos dejando, sí tenemos producciones locales, pero estamos haciendo unas apuestas muy interesantes, así porque los negocios son más llamativos en ese nivel de exportación de productos en fresco. Entonces, aquí para Colombia pues entran grandes ejemplos de eso. Tenemos entonces el café, tenemos las flores, tenemos el banano, ahora que estamos incursionando en temas como el aguacate y los frutales, cítricos, pasifloras, solanáceas como las chubas, ese tipo de apuestas hacen que Colombia se esté sumando también a estos sindicados. De hecho, se habla de que es un tema de alta relevancia para países en vía de desarrollo como nosotros y que alcanza una producción de hasta 1.7 millones de dólares. Entonces, es un mercado interesante que hace que tengamos apuestas a nivel agrícola distintas. Les traía el caso de aguacate, porque es de los cultivos que más está creciendo en Colombia, hay inversión extranjera que apuesta por el aguacate en Colombia. Según datos de Corpojas, hay en Colombia 20.000 hectáreas de aguacate haz, ubicadas, digamos que en cuatro zonas principales, les traje aquí un mapa para representar las multas hacia el occidente del país, e incluso en todas estas zonas donde éramos tradicionalmente cafeteros, pues están haciendo apuestas ahora por el aguacate. Hablamos de una producción de alrededor de 30.000 toneladas en el 2018 y pues ya específicamente el aguacate haz pues entró a ser parte de nuestras líneas de exportación. El año pasado incrementamos las exportaciones en un 58% de las toneladas que enviamos en el 2018 y tenemos gran cantidad de países que reciben el aguacate colombiano. Son siete principalmente, la mayoría de ellos europeos, pero ya estamos hablando de mercados asiáticos, se están haciendo varios trabajos para entrar con más fuerza al mercado en Estados Unidos, porque hay diferentes limitantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer apuestas de esta magnitud. Y esos limitantes son precisamente que avanzar en estos proyectos de que son más extensivos, pues hacen que tengamos también limitantes sanitarias. Estoy hablando entonces aquí de la presencia, por ejemplo, de plagas cuarentenarias. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pero el aguacate, por ejemplo, se ve muy limitado por la polilla del aguacate que es este nombre. Y es una plaga cuarentenaria que, si queremos pensar en un mercado para Estados Unidos, por ejemplo, debemos garantizar que estemos libres completamente de polilla, de esta polilla del aguacate. ¿Listo? Entonces, este tipo de dinámicas comerciales siempre las vemos como una apuesta interesante a nivel económico, pero traen detrás de ellos varias, digamos que, fibras técnicas que debemos revisar y que hay que tocar con mucho cuidado. Parte de ellas, entonces, son las plagas cuarentenarias. Poder pensar en la globalización de nuestros productos agrícolas, pues hace que pensemos en las restricciones sanitarias que se tienen. ¿A qué hacen referencia entonces estas plagas cuarentenarias? Son esos organismos que sean de tipo insecto, hongos, otro tipo de microorganismos, patógenos, que están presentes en algunos países, pero que están ausentes en otros. Y por este tipo de fronteras en torno a la sanidad vegetal, pues necesitamos ser un filtro bien importante para romper el proceso de diseminación rápido que vienen teniendo las plagas en los diferentes países. Bien, habíamos hablado de este tema de diseminación, por ejemplo, para el caso trips, que hay algunas especies que son muy centradas a unas zonas climáticas y que se consideran o hacen parte de la lista de plagas cuarentenarias porque países donde hacia las zonas norte o sur del continente no tienen este tipo de organismos o de patógenos que afecten sus cultivos. Entonces no se puede permitir la entrada de estos organismos. Entonces, con este panorama, en Colombia hoy las plagas cuarentenarias se clasifican en las que están presentes y las que están ausentes. Ambas son objeto de monitoreo por la autoridad. Siempre es indispensable para hacer un control adecuado de las plagas y porque estamos hablando no solo del país, estamos hablando del impacto que pueden tener en el mundo, pues la base de todo esto es la vigilancia, que podamos tener acceso a la información, entender dónde están, si llegaron, por dónde se distribuyen y cuáles son las estrategias que vamos a tomar para reducir el impacto de estas plagas en todos los cultivos que estemos visionando hacia el exterior. Entonces, tenemos hoy en Colombia 20 organismos que son plagas cuarentenarias presentes. La mayoría de ellos son insectos. Luego vienen algunos hongos y otro tipo de organismos como homicetos, como nemátodos, como moluscos. Y hay una gran lista de plagas cuarentenarias ausentes. Son en total 982 organismos que se encuentran reportados a nivel mundial como plagas de importancia de monitoreo y que pueden restringir el comercio de productos agrícolas que puedan verse afectados por este tipo de organismos y que son objeto de monitoreo. ¿Bien? Entonces, para traerles un ejemplo, dentro de los organismos o dentro de los insectos más monitoreados y limitantes en el mundo tenemos a la mosca mediterránea de la fruta o Ceratitis capitana. Esta mosca mediterránea es la más limitante de todas las moscas de la fruta porque afecta a más de 300 hospederos, especialmente frutas y hortalizas. Y, pues, se reportó inicialmente en toda la zona del sur de África pero ya lo encontramos habitando algunos países africanos, en Europa y en Latinoamérica también es una especie muy presente. Sin embargo, países como Estados Unidos en general, Norteamérica y Asia se encuentran libres de Ceratitis capitata. Por eso es una de las especies que más se deben monitorear porque no se puede permitir que salga ningún individuo de esta especie y que pueda llegar a colonizar esos territorios que están libres de esta plaga tan limitante. Y es muy limitante porque ella tiene un alto nivel de adaptación climática, haz climas muy fríos y variaciones de temperatura en las zonas que habita no son una limitante para que ella pueda reproducirse. Adicional a esto, pues, limita o daña, genera daños en órganos de altísimo interés y por su tamaño son muy difíciles de monitorear. Entonces, hay todas unas estrategias a nivel local y a nivel internacional para el monitoreo de mosca mediterránea y este es uno de los ejemplos de esos individuos que hacen o que nos dificultan un poco todas las actividades agrícolas cuando las estamos visionando a nivel de exportación. Otros ejemplos de plagas cuarentenarias que estén reportadas en Colombia entonces teníamos, les mencionaba antes, a estenoma que es el pasador de aguacate tenemos aquí también a tripspalmi diaforina citri que también ha elevado las alarmas como transmisor del HLV de los cítricos como uno de los problemas sanitarios más limitantes a nivel mundial para este cultivo, de hecho, se habla de una amenaza de erradicación total de los cítricos y que se hospedero en diferentes plantas que se usan en ornato entonces esto hace que sean plagas de difícil control y que sea un compromiso de todos el poder hacer monitoreo de estas plagas cuarentenarias y poder proteger todos nuestros sistemas de producción ¿Listo? Otro y el siguiente punto que nos toca la FAO es que las plagas son destructoras de las plantas recordemos que cuando hablamos de plaga no solo hacemos referencia a insectos o ácaros sino que también hablamos de todo tipo de microorganismo incluso de plantas no deseadas, sarvencias o malezas, como le llamemos de todos los organismos que ataquen los cultivos a eso le consideramos plaga perdón y entonces, las plagas son responsables de pérdidas de hasta del 40% de los cultivos productores de alimentos a nivel mundial y esto pues tiene unas implicaciones económicas bien interesantes para hablar un poco de esto es que cuando hacemos esa transformación o ya que nuestra agricultura está cambiando a una escala distinta cuando estamos pensando ya en hacer un poco más a nivel de empresa nuestras producciones agrícolas y estamos visionando la expansión y la intensidad con la que estamos tratando nuestros cultivos pues esto hace que también se incremente la cantidad de organismos plaga que vienen a alimentarse del cultivo y hace parte de la relación biológica que tenemos dentro de nuestros sistemas de producción porque si ponemos mayor cantidad de alimento disponible para las plagas pues ellos van a tener unas condiciones ideales para poder establecer su población para poder incrementar sus tasas de reproducción y de diseminación en las zonas entonces cuando cambiamos drásticamente a un cultivo y empezamos a convertirlo casi en monocultivo en una misma región pues estamos abriéndole toda la ventana para que los organismos empiecen a adaptarse a esas condiciones y empezamos a tener problemas de mayor presión entonces no solo se incrementan los niveles poblacionales sino también las características de adaptación que tienen esas especies a nuestros cultivos y aquí es donde temas como el manejo integrado empiezan a tener altísima relevancia porque no podemos depender únicamente del control químico y era algo que veníamos mencionando con antelación y digamos que en marco de este tema de la sanidad vegetal y de la responsabilidad por los sistemas de producción es que venimos trabajando estos temas en los Summit Ciencias es que hablamos de rotaciones mencionamos algunos aspectos generales del manejo químico y hacemos mucho énfasis en el manejo responsable de los plagicidas ¿bien? porque los plagicidas tienen que ser la última opción en nuestros o la última opción de control sanitario ¿por qué? porque tienen unas implicaciones toxicológicas económicas e incluso depresión de selección sobre las plagas que van a hacer que sean más difíciles de controlar entonces es bien interesante que antes de pensar en el control químico cuando hablamos de sanidad vegetal pensemos en todas esas acciones que tenemos a diario desde la planeación del cultivo desde la selección del lugar donde lo voy a establecer desde las labores culturales y los manejos que hago a otro nivel como por ejemplo la protección de la fauna benéfica y actividades como podas recolección de cosecha como el cuidado de las zonas de compostaje ese tipo de acciones van a ir ayudándonos a mantener nuestros cultivos libres o al menos con una menor presión y un manejo adecuado de las poblaciones plagas hablamos entonces de plagas de nivel insecto y de enfermedades entonces indispensable pensar en manejo integral y eso pues es responsabilidad del agricultor de los asesores de todos los agentes que estamos alrededor de los sistemas de producción pero cuando entramos entonces a hablar de control químico tenemos aquí unos cambios bien interesantes porque las plagas han venido cambiando y ahora lo vamos a mencionar cuando hablemos de cambio climático y de temperaturas elevadas cambios en las temporadas de precipitación y la frecuencia no solo la frecuencia sino la intensidad de las precipitaciones pues vamos a ver que eso tiene unas implicaciones directas sobre las poblaciones plagas y ahí es cuando se incrementa la plaga y nuestra reacción va a ser pues incrementar también la intensidad con la que hacemos el control químico y eso pues tiene unas implicaciones en diferentes niveles entonces les traía para darles un ejemplo real y localizado les traje aquí los resultados de los movimientos en el mercado de agroquímicos de plagicidas específicamente en Colombia el año pasado si ustedes ven en la gráfica pues digamos que el grupo de plagicidas más importante en el mercado en Colombia son los herbicidas sin embargo entre el 2018 y el 2019 este mercado creció solo en un 7% los fungicidas van en un segundo lugar y aquí hubo un crecimiento superior a nivel de 9.7% pero vemos en un tercer lugar y este es el punto que quiero tocar y que vamos a ver también un poco más adelante es el tema de los insecticidas porque los insectos son los que más se ven beneficiados cuando tenemos este tipo de cambios en las estructuras productivas y también con el cambio climático y el incremento en la temperatura entonces aquí entre el 2018 y el 2019 tuvimos un crecimiento del 37% en el mercado de insecticidas esto que quiere decir que hubieron cambios en las prácticas que hacen los agricultores que hoy en Colombia que hacen que hoy en Colombia se utilicen más insecticidas de los que veníamos utilizando en años atrás ¿listo? o sea a nivel general ustedes ven que el consumo de plagicidas se ha incrementado en Colombia esto va muy ligado a los cambios en los sistemas de producción que les mencionaba hoy hablamos ya de una agricultura a una escala superior pero el tema de insecticidas llama mucho la atención y aquí es donde tenemos que poner mucho cuidado en lo que estamos viendo en campo y en las acciones que estamos tomando con nuestros cultivos ¿listo? ¿por qué? les traje aquí entonces un ejemplo de incremento de presión y se los venía mencionando antes les traje como ejemplo dos plagas que son muy limitantes hoy en Colombia que dejaron de ser plagas que estaban presentes pero no eran las más limitantes para convertirse hoy en el dolor de cabeza de muchos cultivos en muchas zonas del país entonces les estoy hablando por ejemplo de trips estos son datos de incidencia de trips asociados a cultivos de flores en la sabana de Bogotá en una región muy específica pero que nos muestran muy bien la tendencia y cuando hablábamos de trips muchos de sus comentarios iban enfocados a este tema ahora tengo más presión de trips no solo en flores sino en cultivos que están muy cerca a las zonas floricultoras en la sabana de Bogotá por ejemplo y es sí efectivamente hay diferentes condiciones que hacen que se incrementen las poblaciones de trips hablábamos de condiciones climáticas por ejemplo el incremento en la temperatura las corrientes de viento que llevan poblaciones de trips de una zona a otra el hecho nomás de que en cada finca sea más difícil de tratar ahora los trips va a ser que a nivel regional o a nivel a nivel municipal a nivel de vereda a nivel de de la zona pues las migraciones que hay de población o los movimientos poblacionales sean mucho mayor porque son poblaciones más difíciles de controlar y vamos a tener a nivel general un incremento en la población de esa plaga del que nos vamos a ver afectados todos como productores agrícolas entonces les traía este ejemplo respecto entonces son datos de incidencia desde el 2014 hasta el 2019 vemos que se pasa de un 8% en el 2014 a casi un 26% en el 2019 y estos son los datos y seguramente lo pueden dejar ahí en sus comentarios estos son los datos que vemos en las trampas cuando vamos a hacer monitoreos de trips por ejemplo ya estamos hablando de cientos de individuos por trampa entonces son poblaciones muy elevadas que hacen que hoy los trips sean una de las plagas más limitantes en Colombia otro de los ejemplos que quería traerles es prodiplosis este diptero muy limitante en cultivos de tomate tomate es uno de los cultivos que hace parte de apuestas de agricultor mediano que está digamos que organizado a nivel a nivel productivo pero también de pequeños agricultores digamos que el tomate es de esos cultivos que hace parte de todo tipo de sistema y que se encuentra en todas las zonas del país por su adaptación a diferentes pisos térmicos y a condiciones climáticas y ahí una de las plagas más limitantes en los últimos años porque no se le reconocía de esa forma hace más de 7 años es prodiplosis longífila prodiplosis o caracha pues es este diptero muy pequeño que afecta tanto puntos de crecimiento en tomate como flores como frutos y que terminaron siendo o que terminó siendo el causal del desplazamiento de muchos cultivos de tomate en algunos departamentos de Colombia entonces ya hemos tenido que ir migrando a otras zonas pero igual prodiplosis va detrás entonces estas dos plagas se las traje como ejemplo porque son temas de los que no hablábamos hace algunos años con digamos que con el peso que representan hoy para la agricultura en Colombia y que hacen parte de esos cambios en nuestros sistemas de producción y amenazas sanitarias para proteger los sistemas de producción agrícola otra cosa que tenemos que tener en cuenta y ahora que paramos en este punto es que el abuso entonces de plagicidas sin que haga parte de toda una estrategia y que tomemos elementos como la rotación de lo que hemos venido hablando tan intensamente las semanas anteriores pues esto hace que con características de los individuos como la pérdida de sensibilidad de las moléculas que puede terminar en resistencia pues se incrementen entonces hablamos de plagas que son incontrolables con las herramientas que tenemos hoy en el país y eso es resultado del mal uso que venimos haciendo del control químico y de no comprender la importancia que tiene esto no solo para nosotros porque esto es un problema nacional un problema local un problema que abarca también mercado a nivel mundial entonces por eso es que y lo vamos a ver finalizando todos somos responsables en estos temas de sanidad vegetal y parte de eso dentro de los agentes involucrados pues está la industria de agroquímicos de plaguicidas todos los que proveemos insumos de diferente tipo pues somos también agentes responsables dentro de estos procesos y por eso es que se hace fundamental para nosotros enseñarles o compartirles digamos que las metodologías para hacer manejo adecuado de plaguicidas no solo para proteger el ambiente para proteger para protegernos nosotros por el efecto tóxico que pueden tener sino también para proteger los cultivos y la viabilidad de ellos en el tiempo porque cuando una plaga sea incontrolable pues vamos a tener que pensar en erradicación y en cambiarnos a otro cultivo o incluso dejar territorio libre de producción agrícola cuando tendría potencial porque no podemos hacer control de los problemas sanitarios entonces no solo pasa con insectos también hay muchos problemas de hongos ligados a esto conozco de cerca el caso por ejemplo de botritis en cebolla en algunas zonas del sur del país donde son comunidades enteras las que no pueden controlar los problemas y esto hace parte de el resultado del mal uso que le hemos dado a las herramientas y a los problemas sanitarios ¿listo? otro de los temas importantes que la FAO nos pide que revisemos es el impacto que tienen los cambios climáticos el cambio climático y la alteración en algunos aspectos del clima sobre las plagas y las enfermedades y de hecho sobre los cultivos porque ahora que estamos teniendo variaciones en temperatura en las frecuencias de la precipitación incluso cambios en la elevación del nivel del mar pues los cultivos también tienen que tener una adaptación en una respuesta distinta entonces hay algunos estudios que hacen nos permiten entonces ver de forma muy puntual cuáles son esos efectos del cambio climático y es esta gráfica que les comparto acá entonces y bueno acá está digamos que la referencia del autor por si ustedes quieren ir a revisar un poco más en detalle pero cuando hablamos de cambio climático y el impacto sobre la agricultura hay cuatro grandes alas que tenemos que revisar o pilares o aristas el primero es un incremento en la temperatura cuando se eleva la temperatura entonces tenemos digamos que tres cosas a nivel agrícola que consideran uno son mejores cosechas en entornos más fríos y reducción en ambientes cálidos ¿a qué hace referencia a esto? pues que incrementos de temperatura en zonas de clima frío van a acelerar los procesos fisiológicos de la planta y podemos incluso pensar en reducir los tiempos de producción o de los ciclos de producción bien lo mismo no lo mismo ocurre en las zonas de temperaturas altas o de climas cálidos porque ya cuando la temperatura se eleva en estas zonas los cultivos empiezan a tener condiciones de estrés que van a limitar toda su actividad metabólica y esto pues está ligado a desorden en la regulación hídrica de las plantas a todo el movimiento de fotoasimilados dentro porque recordemos que toda esa movilidad que hay dentro de las plantas de sustancias sea a través de silema afloema es regulado todo por un control osmótico e hídrico entonces si es muy relevante tener presente que los cultivos más amenazados son los que se encuentran en clima cálido porque los de clima frío pues pueden tener algunas adaptaciones y digamos que el incremento en la temperatura pues va a tener digamos que un impacto menor otra cosa bueno ya lo mencionaba el estrés térmico al que se van a ver enfrentadas las plantas y porque para que ellas lleguen a hacer las adaptaciones a esa nueva condición pues necesitan también un tiempo y eso amerita que haya muchos proyectos de investigación ligados a los materiales que ahora van a adaptarse a esas condiciones y que tengamos que hacer adecuaciones en las prácticas en nuestros cultivos y un tema muy importante aquí es el incremento de plagas especialmente de insectos lo vamos a ver ahora pero incrementar la temperatura hace que los ciclos de vida se aceleren y por ende son ciclos de vida pues con un ciclo de vida más rápido aumentan tasas de reproducción aumentan también los niveles de alimentación entonces vamos a vernos muy limitados por el daño que puedan ocasionar los insectos tenemos por otro lado el incremento en la frecuencia de la precipitación con volúmenes de agua mucho más altos entonces ya incluso zonas donde hablábamos de periodos muy marcados de lluvias ya perdimos el control en cualquier momento llueve o periodos de sequía muy extensos y ahora viene el agua demasiado fuerte entonces en cambio de venir digamos que a cumplir todo el papel del agua dentro de los cultivos empieza a ser limitante por problemas de daño en los cultivos a nivel de drenaje por erosión de suelos y porque empezamos a crear zonas que ya no son perdón zonas y temporadas que ya no son aptas para la producción agrícola ¿listo? otro de los puntos a considerar entonces es el área afectada por aumento en las sequías esto pues va muy ligado también a esas fuertes precipitaciones que no esperábamos y también tiene un impacto muy importante en degradación de suelo y en menor rendimiento por estrés por altas temperaturas en los cultivos entonces esto hace que dentro de nuestros manejos ya tengamos que hablar digamos que con un nivel de importancia superior de la biostimulación de todo ese tipo de herramientas que nos ayudan a regular un poco y a manejar el estrés en las plantas ¿listo? para verlo un poquito en datos hay algunos estudios que dicen que por cada grado centígrado que aumente de temperatura en el mundo vamos a tener una reducción entre el 10 y el 25% de la producción de trigo maíz y arroz y estos tres productos son fundamentales a nivel mundial porque hacen parte de los productos básicos de consumo humano y animal entonces se hace muy relevante pensar en que es cada uno de los cada grado centígrado entonces si vamos a ir llevando estos datos a las zonas a cada una de las zonas pues entonces estamos hablando de pérdidas millonarias de productividad en cultivos como el trigo el maíz y el arroz para ver el impacto del cambio climático en la agricultura en Colombia les traje un par de datos también y es que Colombia produce solamente el 0.37% de los gases de efecto invernadero que son los digamos que uno de los grandes causales de todos estos cambios climáticos y los deterioros en la capa de ozono y demás y la acumulación de estos gases nosotros nosotros no somos un país digamos que productor a gran escala de este tipo de gases sin embargo si estamos dentro del rango de países con alta vulnerabilidad o que nos vamos a ver muy afectados por el cambio climático y esto es puntualmente a nivel agrícola nuestros años de mayor riesgo están entre el 2011 y el 2040 o sea ya entramos en la franja de afectaciones y les puse aquí los departamentos que se van a ver más limitados y a nivel de cultivos se habla incluso de que llegando el 2040 vamos a tener una reducción del 71% de nuestras áreas de café y pues les mencionaba antes el café sigue siendo el cultivo de mayor área cultivada en Colombia muchas familias en Colombia viven de la producción de café y es el cultivo más amenazado por el cambio climático bien no sólo por la adaptación de la planta sino también por el tipo de problemas que se van a incentivar de hecho ya se habla por darles un ejemplo en México se habla de una reducción muy muy importante de las áreas de café de hecho ya casi acabando con ese cultivo y ese mercado en México por problemas de roya que ha venido incrementando digamos que antes iba muy muy limitado hacia los 300 metros sobre el nivel del mar hoy ya hay presencia de roya en zonas más altas y esto es devastador para el café y para el país entonces no solamente hablamos de adaptación del cultivo sino también de un incremento en la presión de todos los problemas sanitarios que van ligados a ese cultivo los siguientes que siguen con algunos con un nivel de riesgo superior son los cultivos permanentes los cultivos peregnes y aquí pues tenemos que hablar de frutales que están siendo muy amenazados por este tipo de condiciones y aquí el tema plagas si es muy muy importante y los cultivos de minifundios todo lo que tenga que ver con agricultura a pequeña escala se encuentra muy amenazada por estos cambios y más por el nivel de acceso tecnológico y de adaptación rápida que haya las nuevas condiciones climáticas entonces lo que está en riesgo no sólo es la producción o no sólo la actividad agrícola sino lo que representa la producción de alimento la sostenibilidad de familias la generación de empleo y el desarrollo de nuevas economías en nuestros países entonces si es un tema de revisar con lupa y también aquí todos somos agentes partícipes del proceso del cambio climático ¿listo? para verlo a nivel de sanidad vegetal y muy puntual entonces el cambio climático tiene implicaciones tanto en patógenos como en malezas como en plagas y las plagas son de las reportadas en el mundo como las más digamos que impactadas por el cambio climático seguramente para ellos es un impacto de forma positivo para nosotros como productores y empieza a ser un dolor de cabeza muy fuerte ¿cuáles son las plagas que más se han visto beneficiadas por estos incrementos en la temperatura y climas tan digamos que salidos un poco del control son los chinches y los trips son los que están ahí dentro de la categoría de pioneros y pues coincide mucho con la situación que estamos viendo en Colombia entonces trips ya es un problema muy grave para nosotros el tema chinches todavía está un poco controlable pero por sus características a nivel mundial pues hace parte del grupo de insectos que se ven muy beneficiados por el cambio climático que se altera en realidad el ciclo de vida y dos aspectos fundamentales que hacen que las plagas sean realmente exitosas y que nos compliquen mucho la vida las tasas de reproducción elevada y los altos niveles de alimentación y el daño que representan y más cuando hablamos de daños por ejemplo sobre fruta o sea es un daño irreversible no hay mucho que hacer ahí cuando ya perdimos la calidad del fruto o cuando incluso como las moscas de la fruta llegan en esos momentos de cuajado y pues tenemos pérdida total de ese órgano reproductivo entonces ese tipo de acciones o de insectos el caso trips para ser un poco más puntual cuando en pasifloras por ejemplo se alimenta de puntos de crecimiento pues ahí no va a haber ni generación de follaje ni generación de flor para tener un fruto entonces son realmente daños muy limitantes que generan deformaciones en la planta y que hacen que tengamos que ver con lupa cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar para su manejo hay otras plagas que están dentro de las listas de las más beneficiadas mosca blanca por ejemplo una plaga muy limitante en diversos cultivos especialmente hortalizas de todo tipo entonces tienen también beneficios con este cambio climático y seguramente van a retomar como plagas primarias porque hace unos años hablábamos de mosca blanca como principal limitante en muchos cultivos se ha venido cambiando un poco el tema o al menos trips le ha quitado bastante protagonismo pero estamos muy abiertos o corremos el riesgo de que mosca blanca vuelva nuevamente a ser plaga número uno limitante en los cultivos de hortalizas los minadores las cochinillas y un tema importante es diaforina se los mencionaba antes pues diaforina citri tiene en alerta al mundo por ser vector del hlb de los cítricos y no solamente con esta característica que la hace tan limitante pues se le suma que sus niveles de reproducción se han incrementado bastante favorecidos por los incrementos en la temperatura entonces es todo un escenario de riesgo para cerrar y entonces como lo mencionaba y muy afín a los comentarios que nos hacían ahorita en el chat pues entonces todos somos responsables todos los que estamos involucrados en los procesos agrícolas e incluso los que lo hacen de forma indirecta por eso es que el primer agente que quise relacionar aquí es la sociedad en general apartándonos un poco de nuestra labor agrícola todos somos responsables de cuidar la diseminación o de perdón de reducir los niveles de diseminación de plagas de nivel insecto o de enfermedades como micropatógenos en los cultivos ¿por qué? el hecho por ejemplo de transportar material vegetal de una zona a otra sin tener las precauciones sin saber sin saber que haya una verificación sanitaria rigurosa para poder mover material vegetal pues eso nos pone en riesgo se los mencionaba por ejemplo cuando hablábamos de risoctonia en papa una de las principales fuentes de diseminación son las semillas cuando movemos semillas de una zona a otra y tiene esclerocios tiene presencia de risoctonia pues estamos trasladando el problema y estamos convirtiéndolo no en un problema localizado o con un foco de acción sino que ya es un problema país es un problema región es un problema mundo entonces ese tipo de acciones tenemos que tenerlas con mucho cuidado esta es una invitación especial también acercándonos un poco más al tema agrícola a todas las personas que trabajan en propagación en producción de semillas en producción de plántulas es responsabilidad de todos tener ofrecerle al mercado y a los agricultores productos inocuos y ahí pues las personas que trabajan en la industria de propagación pues son agentes fundamentales es necesario lo importante no es solo tener una planta vigorosa y bien formada sino garantizar que esa planta no va con presencia de organismos que puedan ser plaguelimitantes en los cultivos a lo largo del tiempo y menos que van a llegar a establecerse en nuestros lotes entonces el tema propagación ya hablamos del tema viajes y desplazamiento de material vegetal el agricultor aquí pues claramente central en todo este proceso del manejo sanitario y de visionar la sanidad vegetal como un problema global porque él es realmente quien toma las decisiones es muy difícil por ejemplo sobre todo cuando nos piden recomendaciones en torno a que recomienda para tal cosa hay productos que sirven para ese blanco biológico pero la recomendación no puede ir simplemente así no puede ser tan fría porque es irresponsable iría en contra de todo lo que venimos hablando necesitamos que las recomendaciones y las decisiones de manejo vayan primero ligada al manejo integral no solo de manejo integrado a nivel sanitario sino al manejo integrado del cultivo todo tiene que ir integrado y pensado en torno a vamos a proteger nuestras plantas a nivel sanitario porque la amenaza es muy fuerte otro tema que tiene que entrar muy fuerte es si vamos a hablar de control químico hay que hablar de rotación hay que ser conscientes de las moléculas que venimos utilizando de las cosas que utilizamos abusivamente en el pasado que ya no funcionan y que necesitamos recuperar y de todas las que por ese uso se pusieron en riesgo porque ahí recuerdan el concepto de resistencia cruzada ahí tenemos que entrar a hacer trabajo consciente de eso entonces las recomendaciones van mucho más allá tienen que ir ligadas a fenología del cultivo a otros problemas sanitarios que tenga el nivel nutricional de las plantas es muy importante para también poder trabajar la sanidad no podemos atacar solamente los blancos biológicos cuando tenemos plantas que no tienen la fortaleza para defenderse cuando estamos hablando de plantas con bajo vigor plantas que tienen bajos niveles de rendimiento más por un tema fisiológico que por los agentes que vienen a atacarla entonces si necesitamos ser muy integrales y el agricultor tiene la gran responsabilidad de decidir muy bien cuáles son los productos que va a utilizar y cuáles son las estrategias que le van a permitir hacer manejo responsable de sus poblaciones plaga en el cultivo y ahí pues nosotros como industria de insumos empezamos a ser muy relevantes y el compromiso es que cada día tenemos que ir mejorando en torno a las recomendaciones que hacemos a nivel de sanidad vegetal al conocimiento que tenemos tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de respuestas rápidas y únicas porque todo tiene que ir ligado a un contexto o si no no estamos haciendo un manejo responsable entonces necesitamos primero ser conscientes del contexto y luego sí entrar a hacer recomendaciones entonces esa es la invitación otra industria muy importante porque no es solo la de insumos agrícolas sino toda la industria que mueve los productos ahí empieza a ser muy relevante y seguramente muchos de ustedes hacen parte de esa gran industria por ejemplo de producción y de exportación de frutas entonces ahí toda la vigilancia sanitaria con plagas cuarentenarias todo el cumplimiento de la normatividad de buenas prácticas agrícolas y de transporte de almacenamiento todos esos temas empiezan a ser muy relevantes cuando hablamos de garantizar la inocuidad de los productos que vamos a llevar al consumidor final ese consumidor final sea local o sea internacional cuando hablamos de exportación pues es indispensable que garanticemos que tenemos productos inocuos y que podemos realmente hablar de seguridad alimentaria el gobierno claramente aquí es un agente de vigilancia y de diseño de estrategias mucho más más que regionales empieza a trabajar a nivel nacional e internacional entonces pues Colombia y en todo el equipo del ICA tiene unos programas de vigilancia bien estrictos no sólo de monitoreo sino también de capacitación en torno a estos temas y creo que ahí hemos sido bastante exitosos y finalmente el consumidor final porque todos también alejándonos un poquito de la cadena de producción agrícola debemos ser conscientes del proceso a través del cual se generan nuestros alimentos del tipo de filtros que le vamos a poner a los productos que consumimos porque hay muchos daños que son estéticos pero que no son aceptados en el mercado y eso hace que se incremente por ejemplo el uso de plaguicidas cuando el consumidor podría tener un grado de tolerancia superior entonces hace parte de la educación que también vamos a generar en torno a las decisiones que se toman en el supermercado y esto tiene implicaciones muy importantes en torno a todos los manejos y las decisiones que va a tomar el agricultor porque a la larga lo que él busca es satisfacer la necesidad del consumidor entonces también todos somos responsables como sociedad respecto al tipo de exigencias que vamos a tener sobre los productos agrícolas que vamos a tener